En la unidad recreativa del barrio Floralia, al norte de Cali, Leslie Bolívar tiene una cita cotidiana. Ella llega con entusiasmo a la cancha, sin importar las lluvias iracundas o los soles infernales. Se quita las sandalias, pero no deja su feminidad de lado, para ponerse sus guayos porque llegó la hora de entrenar. El fútbol es su deporte favorito y es la única mujer en ese equipo de la Corporación para la Recreación Popular, CRP, que la acogió como una futbolista más con grandes habilidades que desarrolló desde pequeña. Pues al principio mi mamá era el tipo de persona que decía que era para niños, pero por mi casa formaba un equipo de mujeres y pues ya de ahí empezó a dejarme y desde ese momento empezó a apoyarme ella, mi abuelo, toda mi familia me ha apoyado en sí. Esta joven que irradia ternura y es enérgica en la cancha pasó por el FC Barcelona, equipo en el que duró dos años, hasta llegar a la actual, en el que cree que entrenar con hombres le ha dado más fuerza. Los entrenamientos es súper porque aquí nos hacen de todo físico, técnico y práctica. Con mis compañeros me llevo bien pues ya que me tratan como si fuera otro niño más con ellos, pero pues ellos saben que a la hora de la verdad pues también soy una niña y qué, y nada pues me ha gustado mucho entrenar con ellos, además de que uno coge más fuerza. En los entrenamientos ella mantiene su sonrisa, demuestra que no tiene que dejar de ser mujer para jugar bien al fútbol y es un ejemplo para su entrenador, Héctor Ocampo, quien espera que otras chicas se animen a jugar como lo hizo Leslie. Pues es muy agradable para uno poder contar con una mujer en este equipo porque es algo como para mostrar a la sociedad y también como un impulso para las demás chicas que quieran participar, una invitación, que lo hagan. Aquí se les trata por igual, ni más ni menos, se les exige por igual y pues de verdad que es una experiencia muy satisfactoria tanto para ella como deportista como para mí como entrenador. La chica de ojos rasgados tiene su meta clara y su mensaje para otras mujeres es que no hagan caso a comentarios dañinos. Leslie y sus compañeros quieren que lleguen más jóvenes al equipo para que crezca el número de integrantes y poder participar en el torneo de liga de la ciudad en el que esta chica también podría intervenir sin importar que sea la única mujer, esa misma que defiende un arco con la misma fuerza que lucha por cumplir sus sueños.